Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjetas, le mandaba un ramito de violetas? A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. Y piensa quién sufre en silencio, quién es su amado, su amor secreto. Y vive así, de día en día, con la ilusión de ser querida. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violetas? Al caer la noche, llega su esposo, cansado del trabajo la mira de reojo. No dice nada, porque él lo sabe todo. Sabe que es feliz, así, de cualquier modo. Porque él es quien le escribe versos. Él es su amado, su amor secreto. Y ella que no sabe nada. Mira a su marido y luego calla. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre y sin tarjeta, le mandaba un ramito de violetas? O quiere más arco y solaret, le mandaba un ramito de violetas. Gracias.